...y señores, el fútbol español se complace en dar la bienvenida a los 24 países participantes en el sorteo del Campeonato del Mundo de Fútbol de 1982. Bajo la presidencia de Joao Abelán, presidente de FIFA, y con la asistencia de honor de su Alteza Real, don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, comienza el primer gran acto de España 82, que acapara en estos instantes el interés deportivo mundial. Más de 70 canales de televisión de los cinco continentes, con una audiencia superior a los 500 millones de espectadores, retransmiten este sorteo que tiene por marco el Palacio de Congresos y Exposiciones. Señor presidente de la FIFA, señores y señoras, me cabe el honor, en nombre de la Real Federación Española de Fútbol, dar la más cordial bienvenida a todo el panel del fútbol mundial, que es vivo testimonio de la trascendencia deportiva y social del acto del sorteo de las 24 selecciones nacionales que van a participar en la fase final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Al saludar con todo afecto y hermandad a las 23 selecciones nacionales que estarán presentes en España, a través de un largo y difícil periplo deportivo, quiero tener un hermoso recuerdo para el cerca del centenar de selecciones que compitieron con ilusión y gallardía para llegar a España 82, al presidente Avelanche, al Comité Ejecutivo Avelanche. Alteza Real, el príncipe de Asturias, presidente Don Pablo Porta, presidente de la Real Federación Española Española de Fútbol. Don Raimundo Sáporta, presidente del Real Comité Organizador de España. Señoras y señores. Es para mí motivo de vivo placer esta oportunidad en que, en mi calidad de mundial, a las asociaciones nacionales calificadas, a la prensa, radio, televisión, a los obreros y al pueblo en general, todos han concentrado su interés y su entusiasmo por palabras y obras a todos. A continuación, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona, hará entrega al presidente de FIFA la Copa Mundial conquistada por Argentina en el último campeonato. ¡Gracias! 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 En tres series, según los principios anunciados por el presidente Neuberger, fueron repartidos en las series identifiadas A, B y C, que se encontraremos en los tambores. Ces tres series son A, la Unión Soviética, la Tchécoslavoquie, la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie, l'Autriche. B, l'Ecosse, l'Irlande du Nord, la Belgique, la France, le Chili et le Pérou. C, l'Algérie, le Cameroun, le Kuwait, la Nouvelle-Zélande, le Honduras et El Salvador. Il est à relever cependant ici que dans le tambour B, on ne tiendra compte au début que de quatre équipes européennes mentionnées et on commencera le tirage au sort de ce tambour en sortant les deux premières équipes et en les attribuant directement aux groupes 3 et 6. Il y a eu une erreur ici, parce qu'il a été dit dans le groupe B, dans le tambour B, nous allons mettre le premier tiré dans le groupe 3 et le deuxième tiré dans le groupe 6. Ça veut dire que la Belgique avec l'Iran dans le groupe numéro 3 et nous allons tirer maintenant où va la Belgique. ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escocia en el grupo 6 con el número 23. Gracias. 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 Gracias.